Nos hemos hecho presentes con los compañeros municipales a esta sesión inaugural, veníamos a escuchar el discurso de inaugural, pero bueno, se hizo presente el concejal de Guizamón, el que está a cargo de la Intendencia, aduciendo que no iba a haber discurso inaugural, el discurso inaugural lo iba a dar el Intendente cuando retorne de Buenos Aires, o no sé, creo que se fue a hacer un tratamiento por una semana o algo así, así que vino, dio por inauguradas las sesiones, y es lo que están llevando adelante ahora, con la presidencia del concejal Quisma. Nuestra presencia acá, oye, dice más que nada a los rumores que están circulando sobre alguna presunta emergencia económica o ambiental, a nosotros nos preocupa mucho si llegara a haber una emergencia económica, porque puede llegar a haber algunas cuestiones que vayan en contra de lo que es el trabajador. Entonces, resolvimos con el cuerpo delegado, hacernos presente en el día de hoy con los compañeros, más allá de que estamos llevando una medida de fuerza, porque no nos han pagado los sueldos todavía, presentarnos acá en el Consejo Liberante. Bueno, esta decisión también incluyó acciones sindicales en algunos sectores. Sí, no, sí, las acciones sindicales, nosotros en este momento estamos en una retención de tareas y acciones sindicales en los diferentes lugares donde desarrollan su tarea los compañeros. Dentro de las acciones sindicales, una fue concurrir a este Consejo Liberante, bueno, para hacernos presente, como te decía, y bueno, verificar de que no haya ninguna cuestión rara o que nada salga entre sombras y perjudique a los trabajadores. Bueno, nosotros estamos a la espera de que el Ejecutivo nos diga cuándo va a pagar los sueldos, no hemos tenido novedad el día de hoy, y bueno, sabemos que el Intendente se fue, concurriremos con el Secretario General a visitarlo al concejal que quedó a cargo para preguntarle a ver si hay alguna novedad o cuándo nos van a estar acreditando los sueldos. Bueno, a medida que vayan pasando los días, de ocurrir situaciones similares a los meses anteriores, ¿se puede agravar la situación? Seguramente, seguramente porque el ánimo del compañero se va caldeando cada vez más. Ustedes saben que empezamos otro año, nos están debiendo algunas cuestiones del año pasado, como es la cláusula gatillo, estamos a la espera de nuestro sueldo para ver si se liquidó la antigüedad también, que fue pactada en la paritaria, y obviamente vamos por incremento salarial. Por último, ¿van a permanecer acá hasta la finalización de la sesión de hoy? Lo vamos a ir viendo a medida que vaya transcurriendo la sesión, si no, para no hacerlo tan largo, preguntaremos en algún cuarto intermedio al presidente, al que está ejerciendo la presidencia del Consejo Liberante hoy, a ver si hay alguna de estas cuestiones que nosotros estamos temiendo que pudieras llegar a ver.